El ciberataque a la central iraní nos dejó claro que no estamos preparados, nuestras infraestructuras críticas no están preparadas para este tipo de entorno, de este tipo de ataques. Y encima, con la pandemia, se han incrementado los ciberataques. Ha sido el caldo de cultivo ideal. Dentro de los ocho principales ataques, se destaca el de Manning the Middle con el ataque de espías, que consiste en que un tercero escucha las comunicaciones de dos personas. Para solucionar este problema, aparece el paradigma de QKD, que consiste en utilizar las propiedades cuánticas para las transmisiones de comunicaciones seguras. Cuando un tercero intenta pincharse a la comunicación, los fotones que están transmitiendo la comunicación pierden su decoherencia, pierden una parte de sus propiedades cuánticas y se detecta que hay un tercero conectándose ahí. Por eso, consideramos que esta es una buena solución para este tipo de ataques. Ahora mismo tenemos en Madrid el MATQCI, que está desplegando hasta diez equipos sobre redes de comunicaciones convencionales. Luego está en Galicia, que espera nacer el primer laboratorio de comunicaciones cuánticas comunicando la ciudad de Vigo con el CESGA, el superordenador. Y luego estamos nosotros aquí en Euskadi, donde tenemos estos equipos que dejamos a disposición de empresas que quieran hacer con nosotros unas pruebas de concepto. A diferencia de los demás, no nos vamos a hacer comunicaciones en entornos corporativos, sino vamos más hacia entornos industriales y comunicaciones con infraestructuras críticas.